¡Aguanta el Frente de Izquierda! Compañeras, compañeros, no puedo comenzar sin agradecer, sin saludar a toda la militancia que ha desarrollado una campaña formidable en esta ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Hoy el Frente de Izquierda se ha instalado como la clara referencia contra este gobierno de derecha y eso es gracias a la enorme militancia de todos ustedes. Así que primero, un aplauso para ustedes, compañeras y compañeros. Y compañeros, si pudimos desarrollar esa enorme campaña militante es porque no somos candidatos aislados, porque no estamos solos, porque detrás de cada uno de nosotros y nosotras está esa fuerza que cada día se organizan las universidades, en los secundarios, en los lugares de trabajo, en cada fábrica, en cada establecimiento. Esa fuerza es la que nos da el poder de hacer una campaña como esta, una campaña que llega a cada rincón de la Argentina. Esa misma fuerza que desplegamos para enfrentar a la burocracia sindical, para pelear en las facultades y colegios, es la que nos permitió desarrollar esta campaña de la que ya habla todo el país. Y esa misma fuerza, compañeros y compañeras, es la que ponemos cada 3 de junio, cada 8 de marzo, cuando salimos a la calle a gritar ni una menos, viva nos queremos, ni una muerta más por violencia de género ni por aborto clandestino, es esa fuerza del frente de izquierda, es esa fuerza de todos nosotras. Y compañeros, tampoco nos distraemos, porque esa fuerza militante la pusimos al servicio de las luchas, al servicio de la pelea que están dando los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo, al servicio de las ejemplares leonas de PepsiCo. Esa misma fuerza, nosotros, nosotras, estamos donde hay que estar. Sí, compañeros, no nos distrajo la campaña electoral. Nosotros no actuamos según lo que dicen las encuestas, actuamos por esos principios que nos guían. Y por eso estamos y estaremos con los trabajadores y trabajadoras que están enfrentando el ajuste. Por eso estamos y hoy acá, al lado de la carpa de los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo. Pero, compañeros, si me permiten una reflexión más. Eso que todo el país ve que Macri logró para sus planes de ataque al pueblo trabajador, para sus planes de pago a los buitres, las mayorías necesarias en este Congreso. Todo el mundo lo descubrió en este último año y medio. Que Macri, sin tener las mayorías necesarias, logró en la Cámara de Diputados, en alianza con Massa y Stolbizer, con Sanguchito Bocio y con todos esos vendidos, logró aprobar las leyes, con los votos del Frente para la Victoria en el Senado, sin los cuales ninguna de esas leyes de entrega podría haber salido. ¿Y saben qué? Eso que ahora quedó expuesto en todo el país, es una mecánica con la que Mauricio Macri, el PRO y Cambiemos gobernaron esta ciudad de Buenos Aires. Por eso el Frente de Izquierda tiene un gran desafío. Es enorme el desafío y así lo asumo encabezando la lista a legisladores de esta ciudad. Porque Mauricio Macri nunca tuvo mayoría en la ciudad, siempre tuvo que construir alianzas. Entonces nos preguntamos cómo puede ser que el presupuesto educativo en todos estos años haya bajado en casi 10 puntos. Entonces nos preguntamos cómo puede ser que en esta ciudad de Buenos Aires se hayan rematado todos los bienes de la ciudad. Miremos nombre por nombre de los que se lo votaron y veremos los nombres del bloque de Lustó, del bloque del Frente para la Victoria, del Nuevo Encuentro y de todos esos que ahora nos dicen que hay que votarlos para enfrentar el ajuste. No, compañeros, no, ya los conocemos. Los habitantes de esta ciudad podemos hablar con qué sistema de alianzas gobernó Macri, el mismo que este año y medio vieron en el Congreso Nacional. ¿Y saben qué? Ahora nos dicen que a Macri hay que ponerle un límite. Pero nosotros, compañeros, sabemos que cuando hablan de límite, un límite por acá, un límite por allá, las leyes terminan pasando. Eso sí, le liman alguna cosita. Pero todos, todos gobernaron y gobiernan al servicio de los mismos capitalistas. Y cuando se pelean, se pelean por quién se queda con la parte del negocio. Nosotros no, nosotros peleamos por una verdadera perspectiva anticapitalista, por terminar con este sistema de opresión, de explotación y porque gobiernan los trabajadores. Por eso, para derrotar a Macri, para derrotar a la derecha que avanza en América Latina, para ponerle un verdadero freno a sus planes, hay que acompañar al frente de izquierda. Sí, compañeros y compañeras, les pedimos que nos acompañen este domingo, que estén con nosotros, que fiscalicen, que inviten amigos, a compañeros de estudio, compañeros de trabajo, a dar esa pelea por la defensa de los votos del frente de izquierda. Más que nunca se necesita para parar a Cambiemos, para parar a Mauricio Macri. No le queremos poner un límite, queremos frenarlo. Y para terminar, quiero decirles algo que me afecta particularmente porque yo ya viví la desaparición de Jorge Julio López y las desapariciones no se compensan, compañeros y compañeras. Nosotros, nosotras, que estuvimos a la cabeza por la aparición de Julio, que nos enfrentamos a Aníbal Fernández diciéndonos que podía estar en la casa de la tía. Nosotros, que peleamos por él, que marchamos en La Plata, que marchamos en la ciudad de Buenos Aires, que cada año lo recordamos en cada uno de los rincones del país, que nos enfrentamos a amenazas buscando a Julio, intentando que castiguen a quienes se lo llevaron y nunca nos dijeron qué pasó con él. Nos ponemos a la cabeza y ese es nuestro compromiso hoy, en este acto, en esta plaza de la búsqueda y del reclamo por la aparición con vida allá de Santiago Maldonado. Es un compromiso de honor. Nosotros no compensamos los desaparecidos. Que haya un desaparecido no es una guerra de Twitter ni una guerra en Facebook. Nosotros lo sentimos. Es un compañero que se lo llevaron esas mismas fuerzas represivas del Estado, infectadas de genocidas. Ahora, ahora, resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora, resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Sí, sí, ese es nuestro compromiso. Nos tenemos que ir de acá con un gran compromiso de invitar a todos mañana, a 17 horas, en la plaza de Mayo, con ese grito doloroso, doloroso de aparición con vida. Santiago tiene que aparecer. Los responsables tienen que ser castigados. ¿Saben por qué? Porque la impunidad solo genera más impunidad. Y esa impunidad la sufren los que salen a luchar, las mujeres que reclamamos por nuestros derechos. Por eso, cada gobierno que vino del 83 a esta parte, preservó a los genocidas en las Fuerzas Armadas y de seguridad. Esa es nuestra denuncia. Y hoy, nuestro reclamo es aparición con vida, ya de Santiago. Un abrazo enorme para todos ustedes. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Y viva el FIC. ¡Viva el FIC! ¡Viva el FIC! ¡Viva el FIC!